El confinado de hoy El confinado de hoy Debes haber sufrido mucho Imagino en estos meses Dos meses largos de confinamiento Sin poder viajar Sí, el hecho de no poder moverse Es complicado Y el hecho de Parar todo mi trabajo De fotografía de un día para el otro Pero si no Estoy en buena salud Y por suerte los míos están bien O sea que tampoco me puedo quejar tanto Porque hay situaciones mucho más complicadas Quizás Pedro Los más afectados por la pandemia Aparte de los enfermos Por supuesto Son los artistas ¿Has sentido tú eso alrededor de ti? Sí Sí, es evidente que Bueno, a mí fue tremendo Porque se me pararon todos los trabajos De fotografía Para otros artistas También es complicado Por suerte en Francia Hay un mínimo de ayudas Y digamos El sistema Se mantiene más o menos Pero para los artistas en general Es muy complicado Sobre todo los artistas En el tango ¿No? Precisamente el tango Es protagonista De muchos de tus trabajos Estamos viendo detrás de ti Una magnífica fotografía De tango Que tú has realizado ¿Cómo se sienten los tangueros Que los miles de bailarines En Buenos Aires En Uruguay Con las milongas cerradas? Debe ser una frustración terrible ¿No? Sí, debe ser muy complicado Bueno, para los que están confinados Con su propia pareja Eventualmente pueden bailar Pero el hecho de no tocarse Sobre todo para nosotros En el tango Donde el abrazo Es tan importante Es complicado O sea Estamos esperando todos Creo Poder volver a una milonga ¿No? O sea Creo que para mucha gente Y no solamente en Uruguay En Argentina Porque sabes que el tango Se baila en todos lados del mundo Desde China, Japón Rusia Pasando por Por toda América España por supuesto Y Europa El confinamiento Pedro puede llegar a ser fértil La compones Justo dos o tres días después De que el confinamiento Empezase Aquí en Francia Y la compones Con Conorrelitis Blat Pero No estaba en tu casa Estaba a 28 kilómetros Bueno Te cuento Es una historia humana Muy hermosa Porque todo sale De una De una cosa Muy pequeña Porque yo Trabajo con Obelitis Blat Desde hace ya un tiempo Le había mostrado Esa música O sea Esa canción La melodía De la canción Y Ella me dijo Bueno Yo voy a hacer una letra Porque ella es autora Y cantante también Y Bueno Bueno no estábamos convencidos De eso Yo la música La había compuesto Un poco antes Y cuando Estalló el confinamiento Que nos agarró a todos Un poco de sorpresa Al otro día Me llama Y me dice Estoy totalmente Mira Me pasó esto Compuse O sea Escribí una letra Que tiene que ver Con el confinamiento Que tiene que ver Con tu melodía De esta canción Me la mandó La vi Y le dije Wow Esto Esto Hay que mostrarlo Esto hay que mostrarlo A mucha gente Esto tiene que darle ganas A mucha gente En realidad Esa canción Que se llama Donz Es decir Baila Es un llamado Es un llamado Para que no nos dejemos Entre comillas No nos dejemos Entrar en prisión En nuestra propia prisión Y que podamos Bailar Mismo si estamos solos Mismo si estamos encerrados Bailar para el resto del mundo Bailar para los demás Entonces nos dio la idea De grabar esta canción Cada uno en su casa Ella la voz en su casa 28 kilómetros Porque vive a 28 kilómetros De donde yo vivo Yo grabé mi guitarra Grabé una percusión Después se la mandamos A un percusionista El percusionista Grabó mejor la percusión Después Le dieron audio A una cantidad de amigos Y familia Lejos Gracias a internet Y les dijimos Bailen Y bailen ¿Qué es lo que les parece Cuando escuchan esto? Entonces En lugares como En Líbano En Argentina En Brasil En muchos lugares del mundo Nos mandaron Los videos De lo que habían bailado Y entonces Nos dimos cuenta Que tiene otra 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 dimensión La canción De repente Nos damos cuenta Que estamos bailando Que estamos unidos Todos Por esa canción Y por esas ganas De no dejarnos caer Sobre todo Que es lo que está En la letra Cuéntanos Pedro ¿Cómo reaccionaron Tus amigos Esa gente Que vivía Muy lejos De París Cuando les propones Que bailen ¿Te tomaron por un loco O no? ¿O se lo tomaron en serio? No Te digo Francamente Bueno Tengo la suerte O sea Soy muy afortunado Y creo que O élite Isblat También Porque somos Artistas Rodeados De otros artistas Y de gente Con una cabeza Muy abierta Por supuesto La mandamos Al principio Al círculo Más íntimo Es decir Yo la mandé A mi hermana A mi otra hermana A mis padres A mis sobrinos Dicho sea de paso Está uno de mis hijos Bailando En el clip Que aparece primero Que es chiquito Que él quería aparecer Fue al círculo Más íntimo Que por supuesto Algunos dijeron Mira No me siento Como para bailar Porque me siento Un poco oprimido O no tengo ganas Pero fueron muy pocos En realidad La gran mayoría Dijeron Claro Dale Vamos Y donde esté Te mando el fichero Fue eso Que nos sorprendió Al principio Pensemos Que iba a ser Muy pequeño Y en realidad Fue como Un reguero De pólvora Hubo dificultades Para escoger Los interventores En ese vídeo Mira Francamente En el clip Dance Que lo podés ver En Youtube Pedro Lombardi Dance O en Diogedi También Todos están Están Todos nos mandaron Algo A veces son Unos segundos A veces son Varias intervenciones La idea Era reunirnos Reunirnos A todos Y bueno No tiene nada Que ver Con la calidad Del baile O sea Lo que sí quisimos Y eso es muy importante Que con respecto A otras cosas Que se hicieron Durante el confinamiento Lo nuestro Lo hicimos No solamente Durante el confinamiento Es la canción Nació En el confinamiento Tiene que ver Tiene que ver Con eso Pero va Más allá O sea Tiene algo Lo digo Sin pretensión Un algo Universal O sea Filosóficamente También Tiene algo Que ver Y la idea Es justamente Esa De Que uno Tome la decisión De Demostrarse Y unirse A los demás Es como una ola Es como una Como una ronda ¿No? Como una ronda Pedro Unas semanas después Lanzas la versión En español ¿Ha habido que adaptarla Al carácter latino? ¿Cómo ha sido difícil Adaptar esas letras Francesas Al español? Mira Para mí Bueno Primero está la letra La letra La original Es en francés Efectivamente Aurelie compone En francés A veces Canta en portugués Porque ya tiene Toda una carrera En Brasil Pero la letra Está en francés Cuando Cuando dijimos Que íbamos a lanzar La letra En español Primero la traducimos Y después Mi hermana Ana Karina Que es la que Trabajó conmigo En el libro Sobre el tango Que es autora También Que es actriz De teatro Y que Y que tiene Como yo Los dos lenguajes El francés Y el español Nos propuso Una versión En español Que la versión Realmente Tiene que ver Con la manera De hablar nuestra Y es una versión Más latinoamericana Que castellana De España ¿Me entendés? Y después Tuvimos la suerte De que Christine Oda Que es una Cantante Franco-peruana Le encantara La canción Y puso su voz Que fue un regalo Fantástico Porque ella La canta Con esa cosa Muy Sudamericana Que tiene ella Yo adapté La guitarra También Y después Tuvimos Otros regalos Que es la percusión De ¿Cómo se llama? Ah Perdón Me olvido de su nombre Después te lo pongo Está todo Está en los créditos Miquelino El brasileño Que tiene Una percusión Extraordinaria Y Silvano Silvano Miquelino Y después Tuvimos el regalo De un clarinete Porque se puso Un clarinete Por encima Y date cuenta Que todo eso Lo hicimos Cada uno Por su lado En su casa Y eso es hermoso Y después lo mandamos Y mucha gente Nos respondió De muchos países Fantástico Pedro En Francia Se anuncia Una progresiva Vuelta A la normalidad A la nueva normalidad Como la llaman Pero No es el caso En muchos países De América Latina Salvo en Uruguay Que ha salido Casi indemne De la pandemia ¿Cuál crees Que ha sido la razón Que tus compatriotas Se hayan portado tan bien? Bueno Mira Uruguay Es un país Por más que A veces Se nos trate De una manera Muy particular Creo que es Un país particular Primero porque Tiene poca gente Tiene poca gente Y está Casi toda la población Bien informada Relativamente Bien educada Y creo que Los uruguayos Somos un poquito Como decía Eduardo Galeano Somos una paradoja Somos anarquistas Conservadores Anarquistas Porque no nos gusta Que nos manden Y conservadores Porque nos cuesta cambiar O sea Tenemos una manera De ser particular Que creo que también Funciona Cuando hay una cuestión De solidaridad O sea El uruguayo Es bastante Autónomo Pero al mismo tiempo Cuando hay que ser solidario Uruguay Ha demostrado Muchas veces Que la gente Se reúne Y hace las cosas Y según lo que entendí Los uruguayos Sin confinamiento Obligatorio Respetaron Muchas reglas Para que Eso funcione Y además Hay que reconocer Que Se han hecho Cosas buenas A nivel De la salud En Uruguay En estos últimos años Y creo que Eso ha sido Un factor importante Seguro Que tu video Baile Va a ser muy útil No solamente A los uruguayos Sino a mucha gente En América Latina Por cierto ¿Cuáles han sido Las reacciones Del primer video En francés? Bueno En realidad Tuvimos reacciones Hermosas Es decir Que había gente Que recibía el video Y decía Gracias Porque Gracias a este video Me dio Me dio sonrisa Me dio ganas De bailar Me dio ganas De compartir Me dio ganas De hablar Con mis amigos Y me dio ganas ¿Por qué no? De decir Bueno No estoy tan mal O sea Que nos dimos cuenta También Que no era solamente Lanzar una canción Que era también Y por eso En el video Baila en español Utilizamos Un objeto Que es un lazo Es decir Como un pañuelo O como un pedazo De tela Que nos pone Que nos hace Un lazo Entre todos Y creo que Eso está interesante También De darnos cuenta Que pensamos Los unos En los otros Y Que bueno La música Quieras o no Es lo que nos hace Vivir también ¿No? O sea El ritmo Hay una palabra Una letra Que dice El ritmo Es sanador Entonces va Más allá De lo que Nos está pasando La canción Es muy importante Para nosotros O sea Así sea Desde los Estados Unidos Donde se habla español Hasta Ushuaia El sur de Argentina En Latinoamérica La canción Tiene algo que ver Con algo cultural Que llevamos O sea En Uruguay Se cantan Canciones mexicanas En México Se cantan Canciones argentinas En Perú Se cantan Canciones de Colombia De todos lados O sea La canción Es algo que nos Nos reúne también Que era lo que Queríamos hacer Por supuesto Pues muchísimas gracias Pedro Lombardi Por habernos invitado A bailar Aunque sea En el confinamiento Permíteme Pedro También que dé las gracias A Julian Lenk Quien se ha portado Muy bien hoy Y se ha ocupado De la realización Y de la edición Del programa Y a ustedes Muchísimas gracias Por su atención Y les damos cita Para una nueva edición De El confinado De Radio Francia Internacional Chao